Porque nada es imposible, para Dios la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios con gratitud, con alegría, en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria a Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oremos con el Salmo 38. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Señor, en ti espera mi corazón. Que se reanime mi espíritu. Me has curado. Me has hecho revivir. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. ¿Cuántas veces el Señor nos ha detenido para que no perezcamos? ¿Cuántas veces tú y yo, como un niño rebelde, como un niño que no sabe lo que quiere en realidad, y que su papá le toma el brazo y su papá dice, no toques eso, te hace daño, te vas a cortar, te va a pasar electricidad. Y aunque el niño llore, aunque el niño se desespere, el papá no va a permitir. Porque es algo malo. ¿Cuántas veces Dios no ha permitido lo malo para nosotros y ha detenido nuestra alma para que no perezcamos? Gracias, Dios mío. Gracias por las veces que has dañado nuestros planes y ha vencido tu plan en nosotros. Y perdón por nuestra rebeldía, porque muchas veces, aunque el discernimiento ha sido claro, nosotros hemos decidido hacer lo que no nos conviene. Les comparto el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieras lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, delante de los escribas, los fariseos, está estableciendo el nuevo orden espiritual, no sólo de Israel, sino del mundo entero. Está estableciendo la era cristiana, el tiempo nuevo. No ha venido a abolir la ley y los profetas, pero ha venido a dar a entender que Él es el Salvador, que Él es el más grande a quien debemos obedecer, que Él tiene toda la autoridad sobre Israel, sobre el mundo entero, y que las leyes que se han establecido de no hacer tantas cosas en sábado, esas leyes necesitan el componente cristiano para que sean verdaderas, porque se habían quedado en legalismos. Alguien podía estar muriendo de hambre y el legalismo no permitía darle alimento, porque no se puede hacer nada en sábado. ¿Qué hace el cristianismo? ¿Qué hace Jesucristo? Toma todas las leyes antiguas, toma todas esas realidades que en un principio bien intencionadas, pero terminan siendo opresoras, y toma esas realidades y las transforma con el amor. Y es que eso hace el amor. El amor hace que lo que se torna difícil, complicado, se sane y se haga sencillo y fácil. Cuando una persona es difícil de tratar, es un compañero difícil, y yo le inyecto amor, cariño, esa persona termina cambiando. La fuerza que vencerá el mundo es el amor. Lo que le faltaba a los fariseos no era conocimiento, les faltaba agregar amor al conocimiento. Por eso el cristianismo es la religión del amor, porque Dios, el Dios revelado en la persona de Jesucristo, el Dios revelado a través de los profetas y en la plenitud de los tiempos, en la persona de Cristo, es el Dios amor. Primera de Juan, capítulo 4. Dios es amor. Cuando algo no anda bien en tu vida, cuando empiezas a sentirte maltratado o a maltratar a otros, cuando empiezas a sentirte oprimido, no estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Estás viviendo sin amor, no estás tratando con amor. Al final, ¿qué es lo que logra el evangelio en una persona? ¿Qué es lo que logra la evangelización? Un retiro espiritual, la vida de oración. Nos convierte en personas más amorosas, en personas más dulces, en personas más comprensivas, en personas que obramos conforme a la ley del amor. La ley que todo lo perdona, todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo supera. La ley que no tiene miedo, porque el amor echa fuera el temor. Esta gente tenía miedo a que viniera otro profeta, les tirara abajo sus comodidades, sus leyes tan establecidas. Tenían miedo a Jesús. Si hubieran amado a Jesús, ¿Cómo hubiesen vivido de bueno? ¿Cómo todo hubiera cambiado? Pues a ellos les pasó esto, que no te pase a ti y a mí, que por vivir impuidos en las realidades de este mundo, nos olvidemos de lo más importante y es amar a través de las cosas de este mundo. De lo contrario nos perderemos el cielo. Si vivimos todo lo de este mundo, sin el amor a Dios, sin esa conexión con Dios, las cosas pierden todo el sentido. Y el trabajo, aunque sea el más sencillo de la vida, la realidad es más sencilla que tú vivas. Si la vives en el amor de Dios, se convierte en un medio de salvación, se convierte en una semilla que siembras y que produce fruto para la vida eterna. Pidámosle al Señor en este día que nos enseñe a ser misericordioso. Si comprendiera lo que significa quiero misericordia y no sacrificios. Dios quiere misericordia y sólo puede experimentar misericordia, es decir, conmoverse con el corazón por la miseria, el que tiene a Dios en su corazón. Si tú no tienes a Dios, no puedes compadecerte. ¿Y cómo te vas a llenar de Dios y a tener en tu corazón? Pues lee la Sagrada Escritura. Confiésate, comulga, come el cuerpo de Cristo para que entre dentro de lo más profundo de tu ser. y de esa forma lleno de Dios podrás ir a dar misericordia, ir a ser compasivo y misericordioso como Dios lo ha sido contigo y conmigo. La gracia del Señor esté con todos ustedes queridos hermanos y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. ¡Suscríbete al canal!